El corto coro que Bergesio tocó para Fernández, se viene Nacional, está el primero Fernández por arriba, está Bergesio ¡Gol! 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 Y si es gol, es sinónimo, y si es gol, hablo de Bergesio, el capitán del Nacional Por el primero del Parque Artigas, a los 5 minutos de este segundo tiempo, Gonzalo Bergesio Que llega a 7 goles en lo que es este torneo de apertura, que llega a 82 goles oficiales Abre el partido en el Parque Artigas, gran pase ahí para Leandro Fernández de Bergesio Fernández que eludió al arquero Falcón, y por arriba una asistencia magnífica de Leandro Fernández Tocó las pelotas para Bergesio, que con el arco libre, ahí remató Y el gol para Nacional, el bolso que se pone 1 a 0 en el Parque Artigas, Nacional nomás Y si la pelota no me llega, no las tenemos que arreglar nosotros, parecen haber dicho los argentinos Gran corrida de Bergesio por izquierda, que lo mandó a correr a Fernández por el centro Se sacó notable al arquero, se le fue abriendo la pelota, lo vio entrar al 9, al goleador Ahora el capitán Gonzalo Bergesio por el segundo palo, la pelota apuesta muy bien por Fernández Y otra vez, el goleador del siglo XXI de Nacional, el capitán Gonzalo Bergesio Para poner Nacional 1, Bostor River 0 Viviste el gol con pasión tricolor Y que linda bolso, que linda Se viene Rubén Mentánculo, marca Almeida Ahí está el medio Facundo Rodríguez Martín Rodríguez Martín Rodríguez salva nuevamente el arco de Nacional Estupenda tapada de Martín Rodríguez Que salva el decano cuando estaba el empate de Bostor River Menchil Un aviso, una incursión allí por el sector de Almeida El centro atrás y gran atajada Gran atajada de Martín Rodríguez Y ahora se viene el córner Bentancur que despeja, que peina la pelota Está en el área de Bostor River, gol Gol de conjunto De Bostor River, lo hace Facundo Rodríguez a los 22 minutos De este segundo tiempo Córner de Bostor River Peinó Bentancur y apareció El número 11 de Bostor River Facundo Rodríguez en el área Un cabezazo de Rubén Bentancur Que anticipó a la defensa de Nacional Van el 23 minutos Menchil Este segundo tiempo Empata Bostor River Cuando estaba algo mejor Bostor en la cancha Bentancur que peinó para atrás Y solo, solo apareció Facundo Rodríguez Con la 11 Me parece que se le escapa ahí a Nico Marichal Menchil Empató Bostor River Sí, habíamos destacado el partido de Marichal Cerrando muchas pelotas, muy bien En esta dejó escaparse allí A Facundo Rodríguez Se le escapó tontamente por la espalda Apareció solo en el segundo palo Para recoger la pelota que habían peinado Por el primer palo Empata Bostor River Nacional Otra vez tendrá que salir a buscar la diferencia